¿Qué es la doble moral? Bueno, las sociedades que son cerradas, y San Juan es una sociedad bastante cerrada, no es comopolita, no está abierta a otras grandes ciudades o no está abierta al mar, suelen ser sociedades que te dicen una cosa y hacen otra. A veces al revés, se muestra como muy evolucionado y termina siendo alguien bastante cerrado. Efectivamente. Esta es una sociedad aparentemente muy tradicional, pero internamente bastante liberal. Es una sociedad muy abierta de mente, pero no lo expresa así públicamente. Es decir, la semana pasada tuvimos un tema bastante, yo creo que llamativo, que algunas personas, incluso por privado, me pusieron incluso que se conocía lugares donde había relaciones de pareja swinger y demás. Y es algo que aparentemente nadie daría por hecho que en una provincia como esta existe ese tipo de relaciones. Pero existen. Lo mismo ocurre con muchísimas otras cosas. Es decir, tapar el sol con un dedo es difícil. Pero también es cierto que es una sociedad que durante mucho tiempo ha tenido una gran influencia religiosa. Es una ciudad, como digo, cerrada, rodeada de montañas, con poca influencia exterior y eso provoca una sociedad muy, muy tradicional, aparentemente. Pero internamente, le puedo decir que es una ciudad abierta, con una mente amplia, muchas personas viajan al exterior y eso también trae una influencia a esta zona. No, hoy en día todo viene por internet también. Por eso. O sea, que él diría que ha evolucionado. Está bien. No usar careta significa pagar un alto costo o no? Altísimo. Acá quien, por ejemplo, quiere salir del armario lo tiene muy complicado porque cuando lo hace aparentemente todo está bien, pero luego también paga un alto precio. Y como eso, podríamos decir muchas cosas. Divorciarse, separarse, romper patrones o romper estructuras. Eso se paga caro en una sociedad tan tradicional. Dentro de eso también está el que siempre cree que tiene que ir con la vida diciéndole todo a todo el mundo. Ese también es complicado. Y bueno, es que no puedes, vamos a ver. Tienes que sobrevivir. Claro. Cuando uno dice sí a todo y no pone ningún límite o no expresa su opinión, no deja de ser una persona veleta. ¿Ve? Claro. No es confiable. No es confiable. Es una persona que no tiene un criterio propio. Dice una cosa y por detrás está diciendo otra. Yo siempre digo que cuídate, cuídate de las personas que cuando tú estás delante hablan mal de otras personas porque mañana cuando no estés tú hablará mal de ti. Sí. Entonces esas son las personas peligrosas que a veces juegan con esa doble moral que decimos, donde siempre te van a decir o regalar el oído con lo que uno quiere escuchar, pero por detrás te apuñalan. Entonces esas personas son muy peligrosas. Bueno, también se da en padres el sentimiento de culpa a lo mejor, donde se trata de ser muy liberal con algunos hijos y empiezan los problemas graves. Yo creo que un padre es un padre. Un padre no es el amigo del hijo. El padre tiene que hacer y sentir el rol de educar, de formar, de aconsejar y no estar en plan, como dicen muchos, cumpas. No, no. El padre tiene que saber realmente cómo dirigir al hijo, cómo darle herramientas para que su futuro sea mejor. Había un psicólogo que decía que el padre que es amigo del hijo lo deja huérfano. Lo deja huérfano en muchos aspectos de la vida. Emocional, sentimentalmente, porque realmente un padre tiene que ejercer ese rol de principio a fin, mientras que la vida lo pueda acompañar a su hijo. Bueno, un tema de estos días fuerte es cuál es el rol del hombre en una sociedad feminista. Yo creo que el hombre y la mujer hemos perdido muchas veces el norte y a través de, no sé, los medios de comunicación, las políticas que se bajan. En definitiva, donde nos quieren hacer parecer que somos todos iguales. Y no somos iguales, ni biológicamente somos iguales, ni cada uno tiene un rol definido de manera igual. Esto es así. Los niños yo siempre digo que son de las madres. Esto es indiscutible. En una separación, por ejemplo, lo vemos claramente. Por muy mala que pueda ser la mamá, los niños se van con las madres. Y el padre tiene que tener el rol que siempre ha tenido, desde mi punto de vista, abierto, acompañando a la familia, estando presente. Sí tiene que ser proveedor, proveedor. Pero los roles hoy en día del hombre... Ojo, que hoy en día la mamá proveedora... Muchísimas mamás y que se quedan solas. Y que tienen muy poco tiempo. Efectivamente. Muy poco tiempo disponible para el hijo. Pero hay una realidad. El rol del hombre hoy en día, desde mi punto de vista, se ha difuminado en muchos aspectos. Por eso, la mujer ha crecido, pero el hombre ¿dónde quedó? Ha quedado muy por debajo de lo que realmente debería estar. Y esto no es decir ni machismo, ni feminismo, no es irnos a los polos. Pero el hombre tiene un rol que si no se lo sabemos dar dentro de la sociedad, también mañana vamos a tener que empezar a hablar del machismo, pero desde otro concepto, como se está hablando del feminismo. Yo digo que los polos no son buenos, los extremos. Había que subir a la mujer. Eso es una realidad. Hoy en día la mujer está empoderada. La mujer hoy en día tiene un rol bastante importante en la sociedad. Y hay que aplaudirlo porque se lo ha ganado por méritos propios. Nunca tendría que haber pasado estas situaciones. Pero el hombre no puede quedar en un escalón muy por debajo de lo que realmente representa una sociedad como esta. Yo por ahí escucho, amigos que dicen, mira, yo no sé si a una chica, dejarla que pase primero, porque a lo mejor se reacciona mal. Hay cosas que como que ha perdido confianza, mucha gente en sí misma. El hombre se ha difuminado, como te decía, y cuidado, yo te lo digo en el consultorio, muchas mujeres reclaman el hombre. El hombre en todo el aspecto, porque lo han visto en ocasiones en sus padres. Yo no te digo de abrirle la puerta en el auto, no te digo de ponerle la silla a la hora de sentarse. Quizás a lo mejor eso para muchos suena añejo, pero sí el rol de la contención, el rol varonil de estar en el lugar adecuado, de salir al frente de una situación compleja o complicada, la cortesía, la amabilidad. Eso muchísimas mujeres te lo dicen, lo extrañamos. Bueno, vamos al otro tema, Juanca. La diferencia de edad, ¿es buena o mala en el amor? ¿En la pareja? No en el amor, en la pareja. La pareja se da hoy en día y está como asumido de que tanto hombres como mujeres pueden tener relaciones con hombres más jóvenes o mujeres más jóvenes. Hoy en día no está tan mal visto como antiguamente. Hoy en día son muchas las parejas que se proyectan no en el tiempo y en el espacio, sino en el momento. Y eso es lo que hace que se vivan relaciones apasionadas, relaciones intensas. ¿Cuándo hablamos de amor? No cuando hablamos de intereses. Te doy un ejemplo. Presidente de Francia. Hay una diferencia notable. Y él considera que no habría sido presidente de Francia, ni lo que es, si no hubiera sido esa mujer que le lleva, podría ser su madre. Macron en este caso lo definió claramente. Yo buscaba en ella una contención emocional, buscaba una mujer con una experiencia y buscaba una mujer que me hiciera sentir que yo podía conseguir mis objetivos. Pero una cosa como lo ves hoy, la diferencia que hay hoy. Sí. Pero cuando veía la diferencia, cuando debía haber empezado ese romance, es otra concepción. No es la misma la diferencia de edad cuando tienen 20 y 50 que 40 y 70. Lo que pasa es que habitualmente cuando hablamos de diferencia de edad siempre metemos el matiz económico o el interés. Y acá tenemos casos como este, como el señor Macron, donde hay un amor, hay una admiración de por medio y hay una realidad que a ambos le hace estar bien, apostar. Es decir, ella tenía una familia totalmente configurada y apostó al amor y él se la juzgó. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con chicos o chicas que ven en el profesor una admiración y se enamoran siendo alumnas de él. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de relaciones habitualmente suele tener un buen final siempre y cuando pueda haber un buen diálogo, puede haber una misma conexión educativa y formativa, puede haber un nivel social similar. ¿Pero cuánto incluye el entorno? Bueno, el entorno muchas veces perjudica puesto que no está aceptado en muchas ocasiones, en muchas sociedades. Porque muchas veces viene el hijo o la hija y le dice, pero papá es más chico que yo. Sí. Y eso no es tan fácil. No es fácil de aceptar, pero cuando tú ves feliz a tu hijo o a tu hija o cuando tú ves que la relación avanza, uno también tiene que entender que la felicidad mía no debe ser la felicidad de mi hijo. Al principio no gusta, porque uno siempre tiene el concepto equivocado de que por qué mi hija elige un hombre mayor o por qué mi hijo elige una mujer mayor. Y porque a lo mejor encuentran en esa persona una estabilidad que no encuentra afuera. Y cuidado, las chicas jóvenes hoy en día, te dicen muchas veces en el consultorio, yo salgo con un señor de más edad porque me encuentro más contenida, más escuchada. No es solamente el tema económico que mueve mucho la relación. El tema, lo que plantea Juanca, es que una cosa es cuando son los dos relativamente jóvenes y otra cosa es cuando uno llegó a la decrepitud con una persona joven al lado. Va a pasar tarde o temprano esa instancia. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, las relaciones hoy en día la gente las vive de manera distinta como generacionalmente atrás, las veíamos. Hoy la gente no se proyecta en una relación incluso siendo los dos de la misma edad a largo plazo. Quiero vivir el momento, quiero ser feliz, quiero agotar etapas. Tenemos un caso muy concreto en la historia. El general San Martín que tenía una esposa que tenía 14 años, 15 años. Hoy sería delito. Hoy sería delito, sí. Hoy sería delito, pero sí, buscaba en ella quizá ese aliento de frescura de juventud, la motivación. Tampoco vivieron mucho tiempo juntos. Fueron lastimos. Pero sí, pero estas cosas se están dando cada vez más y va para los dos sexos. Y para los dos, o sea, por indiferente. Sí, los casos que se conocen uno ve que puede haber un interés económico más alto. Es decir, la mujer de 30 a 35 años que se casó con el multimillonario y que justo quisieron tener un hijo. Entonces uno dice, hay algún interés económico debe haber. Claro, hay ese interés, pero tú tienes, por ejemplo, una relación con una diferencia de edad grande entre Harrison Ford y Calista, que es una mujer que casi 25 o 30 años, es una relación que ha durado en el tiempo. Warren Beatty y Annette Bening igual. Él era un galán de toda la vida de Hollywood y ella igual, una gran actriz. Existe, pero el tema económico no siempre mueve. Vuelvo a repetir, la admiración enamora muchas veces a la gente joven sobre la gente de más edad, hombres y mujeres. Para la próxima semana dejamos planteado el tema de quién pone más en el amor y cuando es desparejo la cosa. Qué buen tema. ¿Se puede sostener una relación cuando uno pone mucho y el otro nada? Después lo hablamos. Ah, bueno. Lo dejamos para la próxima semana. Lo dejamos ahí. ¿Y cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene? Muy bien. Lo dejamos para la próxima semana.